¡Ese zapatito roto! Me contiene porque no sabe lo que tiene Metiste en las patas tuya, ya fue tu gata Está contigo loca por baja pataza Si yo fuera tu, que soy sincero, le corto la luz La frente no escogele el celu, órale m'enombra No me esta persiguiendo por lo que me esconda Que se tranquilice, la quise, se enfango pero no lo admite Me trata de manipular, diciendo cosas pa' que piense Dice que no voy a encontrar, un amor que está permanente Te cojo maletita, porque la te vive mucha gente Primero no venga a llamar, intento que me compromete Es el zapatito roto, que ya yo cambié por otro Porque me di cuenta que no me conviene Porque no sabe lo que tiene, ese zapatito roto Que ya yo cambié por otro, porque me di cuenta que no me conviene Porque no sabe lo que tiene Que me lo quito, me lo quito y no me lo pongo Lágrimas escondo, el mundo es redondo Que yo me he levantado de boquete mucho más hondo Rapido me repongo, mi tiempo no propongo Y vamos pa' la calle, pa' la calle con el pombo Que tú me tiras y yo con flores te respondo Pa' enterrar que me escondo, contigo muro y solo Que tú pasas de moda, ya yo tengo un nuevo corpo Pa' que amarrarme si mi estilo siempre ha sido porno Nunca me conformo, no cuando soporno Pero si me enamoro, de seguro me comporto Si peleas mucho, de una a la corto Si peleas mucho, de una a la corto Tú estás equivocada muchacha baja cien Es una escolar, velocidad te aleja de la realidad Estás pensando en mí quizás yo no pienso en tía No pienso en ti ya Yanni, me estás haciendo el libro, diríamos que me estás haciendo Encontriamo Grazia e Santiago da Loco Club questa sera al Daimon Una serata particolare dove presenterete che cosa cari amici? Ciao Gianni, questa sera presenteremo uno spettacolo, un mix Ti potete trovare rumba, afro, reggaeton Passo la parola a Santiago se vuole dire altro Ok Gianni, buonasera Esta noche presenteremo un grande spettacolo Que se llama A que me mantengo Esto es solamente sentimiento mandana Y el corazón, pum 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 te va No lo pierda, y honestamente, Cuba, Italia, Loco Club Ciao Gianni Lo que nunca han fallao Quienes son? Ok Leonio Con la vista batallao Ya te olvide Vuelva a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos Soy vida para ti Aplausos 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 Pien hante Amare Aplausos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a sentir bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!